Hola Sagitario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, este super nuevo tarot, mi nombre es Flor. Seguimos con los videos de ex pareja, primera quincena de junio, en este caso te tocó a vos Sagi. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Para eso vamos a seguir utilizando la baraja egipcia, está super asertiva, completamos la lectura con baraja Rider White, sacamos consejo de Yosen y vas a tener tu gema, la de esta quincena. Así que bueno, vamos a empezar, te recomiendo que veas el video anterior Sagi, lo que lo pincho ahí arriba. Y si tu luna y ascendente son Sagitario, este video es para vos. Bien, como siempre digo Sagi, esto es una lectura general conectada con el mensaje del tarot que se adecua a la situación que estás pasando y lo demás vuelve al universo porque es para otro Sagi italiano o Sagi italiana. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? ¿O qué es Sagi? Corremos un gatito, ahí está. Muy bien, desplazamos con Rider White. Antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video. O también para cuando hago los streaming, tarot en vivo, activa campanita así no te los perdés, están buenísimos. Compartir el video con un Sagitariano o Sagitariana que conozcas y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Sagi, salió a modo proyectil esta carta. Tu gema es el ojo de tigre, el número es el 10. Esta es la posición de meditación, espero que se pueda ver. Es como estar en punta de pies con los brazos estirados para arriba, meditación, yoga, como quieras. Y ese es el chakra a trabajar. ¿Ok? Bien. Vamos aquí, así lo ves. Ojo de tigre, si tenés justo un ojo de tigre en tu casa, lo podés usar de amuleto, lo pones en la billetera, en la cartera. Ojo de tigre, donde quieras, ¿sí? O podés anotar el nombre y alguna petición o podés, no sé, dibujarla. Sacamos ahora Ojo Zen. Sacamos un montoncito de acá, otro por acá, otro por acá, otro para acá, otro para acá y este. Esto lo vamos a ver al final de la lectura. Vamos aquí. Y ahora desplegamos con Raider White. ¿Qué siente? Voy a poner ahí un poquito. Ahí está. A ver si se ve bien. Ok. ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Se cayeron estas caotas, las vamos a añadir. La añadimos acá. La añadimos acá. ¿Listo? Perfecto. Bueno, vamos a empezar con la gema. La verdad que te tocó una re gema. Es una gema de tierra, ¿sí? El ojo de tigre. El número es el 10. Aplicarlo a tu vida, a lo que necesites saber. Ese es tu número para esta quincena. Primera de junio. ¿Qué dice ojo de tigre? Bueno, como dije tierra, la astrología es el elemento, perdón, es Júpiter, ¿sí? El elemento tierra. Mensaje para convivir en armonía y aportar cambios positivos a nuestro alrededor. Tenemos que cooperar pacíficamente con los demás. Súper mensaje de la piedra para vos. La gema. Tema de meditación. Meditemos sobre la validez de nuestros objetivos. Muy bien. O sea, poner a pie sobre la tierra, te está diciendo. Poderes que tiene esta tierra. Estimula el diálogo y la cooperación. Muy bien. Dejamos ahí. Vamos a empezar con la interpretación. Primero voy a decir los signos que veo involucrados en esta lectura. Sagi. Primero y principal estamos viendo... Dejame ver... Acuario. Libra, Leo. Pisces, Scorpio. Cáncer. Igualmente, si tu ex no tiene estos signos, seguro habrá algún mensaje para vos en esta lectura. Géminis. Géminis también. Bien. Ok. En cuanto a los sentimientos, Sagi. Acá este me salió en sentimientos, que es la carta de los enamorados. Y bueno, nos habla sobre... Esta carta, por lo menos este dibujo, Ryder White, hay solo dos personas y un ángel. Así que esta carta yo la interpreto con que es una pareja divinamente guiada. O bueno, lo estuvo en su momento, por lo menos. Acá se ve como esos sentimientos son, digamos, soltados. Sí. Y es un corazón que claramente tuvo que, bueno, adaptarse a las circunstancias que ustedes estaban viviendo. Bien. Y bueno, no sé cómo fue la situación que ustedes vivieron, pero se ve que acá, en algún momento, esta persona estuvo fuertemente involucrada. Me sale también el loco, el dos de oros invertido y el mundo. Bien. Bueno, yo veo en estas cartas, en cuanto a los sentimientos o su corazón, que esta persona aún tiene una, aunque sea mínima esperanza, de poder tirarse a la pileta. Sí. Se ve en una situación donde claramente esta persona se sintió abandonada o sintió que perdía gran parte de su corazón cuando terminó la relación. No veo acá que haya un tercer discordia realmente. En el caso de que lo haya, no hay una situación de unión por amor, digamos. Bueno, sí, pero yo creo que esta persona claramente se tuvo que alejar por alguna situación que no pudo aguantar más. Sí. No sé si fue un exceso de celos o quizás no pudieron lograr llevarse del todo bien. Pero bueno, claramente se ve que es una persona que se fue con la mente, no con el corazón. ¿Por qué no le quedó otra? Ahora, al salirme al dos de horas invertido, yo veo que esta persona, en estos momentos, no sé si estás teniendo muchos sueños aquí con tu ex, pero creo que esta persona realmente está pensando en vos. Está, digamos, entendiendo que todavía tiene un corazón involucrado. Porque en los pensamientos yo veo que esta persona claramente te tiene presente en la actualidad. Y me sale la carta de la transformación que en los arcanos mayores egipcios se llama la inmortalidad. Es el arcano mayor 13 de la muerte, ¿sí? Y es un arcano que habla de transformación, de cambiar algo de raíz. ¿Ven cómo está ahí? De raíz, sacando algo que no sirve, que involuciona. O que quizás, bueno, para esta persona es el momento y la etapa que quiere vivir. Entonces, mentalmente se ve que está vaciándose de circunstancias o situaciones que vivieron que no fueron edificantes. Y claramente, bueno, está pasando por una etapa de transformación, de sanidad interior, de movimiento, de evolución. Muy lindo, la verdad. Muy lindo, sí. Se ve que esta persona realmente fue ilegal. Pero bueno, hay una situación que no puedo lograr entender que hizo que ustedes se separaran. Porque como dije anteriormente, esto estuvo guiado divinamente. Lo de ustedes dos. Así que, bueno, yo creo que en este momento, en esta quincena de asaje, esta persona está en contacto con sus sentimientos. Y piensa en vos. Y te recuerda y recuerda momentos lindos. Y los malos los soluciona. Se llega a una conclusión y listo. Nos está pensando todo el tiempo lo mismo. Te piensa. Sana internamente. Cambia proyectos económicos muy buenos. O sea, se nota que es una economía pudiente. ¿Sí? Y... Acciones. ¿Qué me salen las acciones a futuro? ¿Qué hará al respecto con estos sentimientos que están aflorando hacia esta persona? Me salen el emperador, acompañado de la reina de oros. El cinco de espadas, la justicia y la sacerdotisa. ¡Wow! Súper, súper cartas. La verdad que me hubiese gustado que haya una carta de basto que habla mucho sobre la acción. ¿Sí? Pero... No sé qué... Como vuelvo a decir, lo que los haya separado en el pasado, esta persona está dispuesta a hacer todo lo contrario. ¿Sí? Se ve que ese momento donde tuvo que acceder mentalmente a una situación, ya... Ya está. Ya lo comprendió. La justicia habla mucho sobre algo que es a favor del consultante. Así que... Si claramente vos estás esperando que esta persona llegue a tu vida, llegue por justicia divina. ¿Sí? El emperador habla mucho de una persona también que en este momento tiene cierto orgullo. Y esto va a ayudarlo o ayudarla a tomar una buena decisión en el futuro. ¿Sí? Creo que esta persona claramente piensa en vos, pero piensa, digamos, a futuro. ¿Sí? Piensa en una relación estable. Piensa en que a futuro van a volver a conectar y van a estar juntos y van a hacer todos los proyectos que tengan ganas de hacer en ese momento. ¿Sí? Así que... A ver... Si me habían salido algunas cartas de basto que ni una me salió, yo te digo, bueno, esta persona aparece ya en tu vida. Pero creo que todavía está en la transición de, bueno, entender, aprender, evolucionar y accionar. Me falta el accionar todavía. ¿Sí? Me falta el accionar, pero tiene que pasar muy pronto. No lo voy a decir para esta quincena. Pero si pasa claramente es porque ya vas a encontrar un ser más evolucionado en tu vida. Vamos a ver qué sale de las... O yo sé, de vuelta el emperador, lo voy a poner ahí. No sé la oración. La guía. ¿Qué dije? Esto está divinamente guiado. Curación. ¿Qué dije? La sanidad interior. La abundancia. También está pasando por un muy buen momento económico. Y somos el mundo es, bueno, el anhelo que tiene esta persona de volver a formar algo juntos. Espero que esto se dé, Sagi. La verdad que es una lectura respiranzadora. Si conectaste conmigo, dejaba un mensaje. Abajo del video tenés la oportunidad de escribir todo lo que quieras. Me encanta leer lo que me escriban. Mientras que sea buena onda, lo dejo en el chat. Yo veo que esta persona está con muchas ganas de muy pronto contactarse. Así que no te sea así, no te lo tomes por sorpresa. Porque vemos que tiene ganas de mostrarte cosas nuevas que consiguió en su vida. Sagi, te mando un beso enorme. Si todavía no te suscribiste, hazle ahora, activa la campanita. Dame tu apoyo con el like. Te invito a que conozcas mi página web www.supernova-tarot.com Hasta luego.